Es un año más que se cumple con la prohibición de la pólvora en Colombia, sin embargo las cifras de lesionados por el fósforo blanco siguen en una tendencia alta, particularmente en el Valle del Cauca. En total en los municipios del departamento desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero se reportaron 71 casos de accidentes por pólvora, de estos 32 fueron a menores de edad y 31 de los incidentes ocurrieron en Cali. Tenemos la pérdida de unas falanges en las manos que es quizás la complicación más grave de estas quemaduras porque significan pérdida laboral, hay 32 menores de edad lesionados en investigación por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tratar de determinar la responsabilidad de los padres, allí hemos encontrado algunas dificultades porque están negando los datos de contacto. Más alarmante todavía, 21 de los lesionados por pólvora fueron causados por manipulación de artefactos en la noche del 31 de diciembre. Pensamos que esto puede seguir aumentando como históricamente ha ocurrido, ahora como hacemos seguimiento a los casos la gente se demora en consultar, retrasa la consulta tratando de evitar responsabilidades, pero al final son quemaduras que necesitan la revisión médica. Se espera que los padres de menores afectados tomen conciencia de peligro que representa la manipulación de la pólvora durante este año, mientras el Instituto de Bienestar Familiar concertará la posibilidad de imponer sanciones a las personas y padres que incumplen con la ley.